¿Qué es lo que se busca en el vino? Lo que se busca muchas veces en el vino es una bebida de calidad, pero también con una historia atrás, con algo que contar. El vino es un producto que es un vínculo entre personas. El vino se hace para contar historias y para compartir entre seres humanos. Carmelo es una de las regiones de vino de Uruguay que tiene la historia más larga, es más, hay algunas personas que creemos que el vino uruguayo nació en Carmelo en el siglo XVIII. Ya se plantaron las primeras plantas de vino de Uruguay. Incluso está documentado que este vino que los jesuitas utilizaban en la calera de las huérfanas para las celebraciones, también fue exportado a Buenos Aires para celebraciones. Entonces son las primeras exportaciones de vino que se dieron en Uruguay. Después, principio de 1900, tuvimos un viñedo muy grande con una bodega que llegó a exportar vinos a Europa, que era la familia Villegas, muy cerca de aquí de Carmelo. Y después, con todos los inmigrantes que tuvimos, que venían con su cultura desde Europa, tuvimos más de 200 vitivinicultores que producían sus uvas y también había muchas bodegas que empezaron realmente a elaborar esos vinos. Que todavía hoy, después de 3, 4, 5 generaciones, los descendientes de sus fundadores siguen trabajando en el mundo del vino. En la década del 80, los vinos tintos sobre todo, porque eran uvas tintas de baja calidad, eran un poco difíciles de tomar, ¿no? A nivel general, había que tal vez mezclarlo con alguna otra cosa. Y el mercado estaba muy fuerte en lo que eran vinos rosados y algo de blancos. Después, por suerte, hubo una gran reconversión. Se eliminaron cepas de baja calidad y se trajeron otras desde Europa, fomentando la producción de muy buenas uvas. Igualmente, ya en la década del 60, de 1960, bodegas de Carmelo obtuvieron medallas de oro en Europa. Pero, en general, los vinos eran un poquito difíciles de tomar. Sí, es verdad. En Uruguay y en la región también, a nivel del mundo, en los últimos años nos enfrentamos a un consumidor mucho más exigente, más preparado. Antiguamente, hace 20 o 30 años, el vino capaz que era más un producto de consumo masivo, de consumo corriente. Quizás se bebían más litros de vino, pero hoy en día el consumidor es un consumidor mucho más preparado. En la década ya del 90, 2000, teníamos esas uvas, esas cepas con mucha fuerza, con vigorosas cepas europeas, taná, merloca, bornezo viñón, unos viñedos espectaculares. Pero teníamos un poco la vieja escuela de trabajo. Entonces, tuvimos que adaptar todo nuestro capital humano para realmente lograr que la cepa diera el máximo de calidad. Por ejemplo, una cepa daba 8 kilos por planta y nosotros empezamos a trabajarla para que dé 2 o 3. Entonces, la planta, en vez de diluir todos esos sabores, lo concentraba en muy poquita uva. Y después, nosotros llevamos esas uvas a nuestras bodegas y ahí teníamos la expresión total de lo que era el terroir de Carmelo. Vinos con mucho color, bien concentrados, pero lo más importante, que eran muy, eran fáciles de tomar, eran lo que nosotros llamamos el esqueleto del vino, esos taninos que, si no son de buena calidad, pueden un poco como raspar, dicho comúnmente, eran vinos que realmente nos envolvían, nos invitaban a tomarlos. Y después vinieron inversores, vinieron gente de afuera y lograron hacer pequeñas bodegas boutique que realmente revalorizaron todo lo que es la zona con pequeñas producciones de distintas variedades de uva y lograron vinos muy personalizados con todo ese toque de una familia atrás que está elaborando esos vinos. Hoy nos sucede que recibimos turistas de todo el mundo, llegan a nuestras bodegas turistas europeos, norteamericanos, brasileños, argentinos, uruguayos, que quieren probar un producto que tenga una característica especial. La cepa Tanat, que es la cepa emblemática de Uruguay, pero con una delicadeza, con una elegancia que quizás en otros lugares no se explota tanto. Muy buenos Tanat, pero con una elegancia y una tipicidad que hacen que fácilmente se reconozcan y que al consumidor le gusten mucho. Yo creo que Carmelo es un lugar maravilloso para producir vinos y todo el departamento de Colonia también, porque tenemos una variedad inmensa. En poca distancia tenemos desde suelos que están sobre el río, arenosos, muy profundos, de buen drenaje. Después tenemos zonas de suelo un poco más fértiles, de tierra de un horizonte A, que le llamamos nosotros, de tierra negra, muy profundos, que la vida explora hasta lo más profundo y logra cosas muy buenas. Y tenemos también partes donde están un poco los cerros, que ahí se extraen otras cosas. Tiene muy poquita tierra, son suelos realmente un poco pobres y la expresión de la uva es totalmente diferente. Y también la cosa más importante que tiene Colonia y Carmelo es su gente. Esa gente que realmente de brazos abiertos recibe a las personas que nos vienen a visitar y eso es lo más importante que tenemos. Cuando nosotros hablamos de regiones en el mundo del vino, siempre nos gusta hablar de un concepto francés que se llama el terroir. El terroir en Francia se considera la buena tierra para producir vid, por ejemplo, para tener uvas. Pero en el concepto moderno de terroir también se incluye el clima, las plantas y el hombre y su cultura. Y a mí me gusta mucho siempre destacar eso, porque cuando se define un terroir y se ve el éxito que tiene el vino en determinados lugares para producirse y los buenos vinos que se hacen, el hombre y su cultura son fundamentales. Es necesario tener un buen clima, un buen suelo y tener buenas plantas. Pero la sabiduría del hombre es fundamental que hace grandes vinos apoyada en ese conocimiento que viene de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros padres. Y eso creo que es una de las cosas que la gente que visita esta región le conmueve, le emociona más.